Felicidades Brenda y Henry, con mucho cariño para ustedes, Mayra y su contrabanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos ponemos a bailar! ¡Nos ponemos a bailar! ¡No me vuelvo enamorar para sufrir! ¡No me vuelvo enamorar menos de ti! ¡No me vuelvo enamorar para llorar! ¡No me vuelvo enamorar nunca jamás! ¡Y ahora qué? ¡Todo pasó! ¡Tú estás con ella! ¡Chorazón! ¡Ya salió! ¡Pude salir! ¡Ahora canto! ¡Estoy feliz! ¡Y ahora qué? ¡Todo pasó! ¡Tú estás con ella! ¡Chorazón! ¡Ya salió! ¡Pude salir! ¡Ahora canto! ¡Estoy feliz! ¡No me vuelvo enamorar! ¡Bailando! 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 ¡ Estás por ella, por esto y hacia el salón pude salir, ahora acabo y soy feliz. ¡Felicidades de primera! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades de primera! Y así comenzamos la fiesta, estamos todos felices, estamos todos contentos por Henry y por Brenda, que levante la mano la gente que está feliz, la gente que está feliz, muy feliz. ¿Dónde está el señor Pedro? El padrino, ¿dónde está el señor Pedro? La señora María, la señora Teresa, ahí está la señora Teresa, el señor Remigio, ¡salud! Ahora sí nos ponemos a bailar y no hay quien nos pare porque la fiesta ya comenzó, así que está prohibido quedarse sentado, está prohibido estar enojado, relegando, porque hoy hemos venido para festejar la felicidad de Henry y Brenda, así que no hay nada más que decir señores, la fiesta comenzó, porque esto suena y dice...